Al principio, bueno, tienen dos hijos, gracias a Dios, tuvieron a Mateo, pero después de Mateo se complicó. Perdimos tres. Y después de perder estos tres, entramos en una depresión brutal. Ya habíamos entrado a depresiones fuertes. Y después del tercero, entramos a una depresión que fue una de las más difíciles. ¿Esta tercera en específico? La última, con la pérdida del tercer bebé. ¿Por qué? ¿Por qué esta fue tan especial? Porque nos entregaron el cuerpo. No me digas eso. Entonces, fue muy impactante, fue caótico, fue muy sorpresivo, no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo resolver. Veníamos de dos depresiones de terror. ¿De dos legrados? De dos legrados, de dos abortos espontáneos. Y este era ya la gota que derramaba el vaso. Era muy complicado. Ya estaba muy grande, al grado que nos tenían que entregar el cuerpo. Y llegar, Jordi, a una sala de una funeraria. Porque dijimos, no va nadie. Somos tú y yo. Esto lo hemos hecho juntos tú y yo. Y ella y yo, enfrentándonos en una capilla vacía, en un cajoncito blanco abierto, los dos. Que al final del día yo ahora lo pienso y ella también y decimos, eso nos hizo más fuertes. Fue muy duro, fue muy complicado, fue muy difícil, fue... Y todavía le dijeron, ¿te quieres despedir? Y ella dijo, yo sí. Yo le dije, yo no. Yo aquí estoy bien. Y ella fue todavía, abrió el féretro y dijo, te amo para siempre. Y de un dolor y una fortaleza y una fuerza de mujer. Y lo vio y cerró y dijo, ahora sí, es el momento. Y nos abrazamos como nunca. Era el momento de recibir después las cenizas, que era otro momento. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las cenizas de un bebé? Las metimos a un globo, llenamos el globo con las cenizas, lo inflamos con helio y nos fuimos juntos a un lugar en el Ajusco. Hicimos una carta de despedida, hicimos un proceso entre los dos de decir, que vuele a la vida, que vuele al cielo, que vuele a donde tenga que volar. Que cuando voltees a ver el cielo maravilloso, sepas que ahí está. Y lo soltamos. Y lo dejamos ir. Y ahí lo liberamos. Y ahí dijimos, creo que estamos juntos. Ahí decidimos, voló y nos unió como nunca. Dijimos, no hay hijos ya. Con uno tenemos. Soy muy feliz con él y contigo. Y ella me decía exactamente lo mismo. Y después de todo esto, un día entramos a un proceso de adopción. Porque sí queríamos. Un día dijimos, a ver. Sí querían, pero no querían volver a estar en la misma situación. Ella es pegada a su hermana. 100% pegada a su hermana. Y venía llegando un día de estudiar fuera de México su hermana. Y le dije, imagínate que tu hijo se vaya a estudiar fuera de México un día y no tenga a dónde regresar. ¿Con quién se va a ir? Dijo, no lo sé. Si tuviera un hermano, tal vez iría con su hermano. Como tu hermana está viviendo ahorita en nuestra casa. Porque Ana llegó con nosotros a vivir a la casa sin tener absolutamente nada. Y nos dijo, no tengo a dónde ir. Tú eres mi hermana y es el único lugar a donde puedo llegar. Dijo, imagínate que tu hijo un día tenga eso mismo. Y dijo, va, hagámoslo. Adoptemos. Y entramos a un proceso de adopción. Entrando al proceso de adopción, platicamos con muchas personas, con muchos amigos nuestros, con muchas amigas nuestras. Y ya ha iniciado el proceso de adopción, dijimos, no. No más. Dejemos cuna, dejemos tina, dejemos ropa. Y dejemos todo atrás. Relajémonos. Vendimos todo. Y luego, luego nos volvemos a embarazar. ¿De Valentino? Y dijimos, estamos en el hoyo. Ya no hay para abajo. Ya no hay más. Nada más nos queda ir para arriba. Y el día que lleguemos ahí abajo, ya conocemos el lugar. Ya sabemos dónde estamos. Y ya sabemos cómo levantarnos. Y llegó ese güey. Ese que está jugando ahorita. Y nos vino a eliminar la vida. En un proceso, en un proceso bien difícil. Era muy duro, muy, muy, muy duro. Y este cabrón vino a revivirnos. A todos, como proceso familiar. A todos. De hecho, nos habíamos tatuado nuestra historia. Aquí. Aquí está parte de nuestra historia. Y esta historia estaba un poco trunca. Y cuando estábamos cayendo, esta B, que está ahí, está como levantándonos a la familia. Y está diciendo, aquí estoy, cúmeros. Y nos vino a levantar a todos. Y nos vino a soportar. No le otorgo ese lugar de soportarnos y levantarnos. Lo pongo simplemente como una imagen. Porque él no tiene ninguna responsabilidad. Claro. De nada. Sí, sí, sí. Fue el momento. Fue un momento nada más de decir, este instante y este embarazo, uff. Y dijimos, a ver, ¿qué pasa? Si no pasa, ya sabemos cómo levantarlo. Y prácticamente a dos, a cuatro semanas o tres semanas antes, se le rompe una membrana y nos aterramos los dos. Nos aterramos y dijimos, no, de una vez, ahorita, que nazca ya. Y nació y nos vino a cambiar la vida por completo. Y nos hizo tan felices, más felices de lo que ya éramos. Y por eso estuvo este proceso de tantos años. Porque vivimos prácticamente cinco años embarazados. Nace Mateo. Fue ese año tres completos que ya suman al cuarto de Mateo y el quinto año de Valentino. O sea, vivimos cinco años embarazados. En depresión, en levantar, en volver, en regresar. Y después de esto, fum, la vida nos volvió a explotar, nos volvió a revivir, nos volvió a llenar de vida. Y luego siguieron los temas de pareja y han seguido y hemos tenido tres crisis de terror y hemos estado a punto de tirar la toalla. Y nos juntamos y nos decimos, no me sueltes. No me sueltes. Si tú no me sueltas, yo no te suelto. Y vamos de la mano. Y hemos seguido estos procesos increíblemente bien. Y acabamos de salir de una crisis durísima hace prácticamente poco tiempo y estamos retomando el vuelo otra vez y nos estamos recuperando y nos estamos reenamorando y estamos pasándole increíblemente bien. Pero lo tienes que hacer en conjunto, en equipo, en pareja. Y creo que hasta el día de hoy hacemos un gran equipo. Guau, amigo, pues salud por todo lo que han vivido, lo difícil y lo fantástico que tienes hoy y que se tienen uno al otro. Yo creo que las relaciones son así, ¿no? Son altas y bajas, pero mientras haya amor y mientras estés comprometido y mientras estén juntos, y no estoy hablando físicamente, sino emocionalmente, las cosas, hasta las peores cosas se puede pasar si uno viene con alguien. Nos dijo nuestra terapeuta, porque llegamos a tomar, obviamente, una terapia de pareja. Y nos dijo, a ver, les hago la primera pregunta. Mauricio, ¿la amas? Sí. María José, ¿lo amas? Sí. Entonces podemos platicar. Si no, les recomendaba a dos abogados. Empecemos nuestra sesión. Guau. Y a partir de eso dijimos, tiene toda la razón, güey. Claro. A partir del amor, que venga lo que quieras. Claro. No.